¿Cómo haré para empezar otra vida si no estás aquí conmigo? ¿Cómo haré para creer de que nada terminó y aún sigo vivo? ¿Cómo haré para olvidar tu número y no llamar y caer al rendido? Si es este maldito orgullo que fue acabando de a poco lo que tuvimos ¿Cómo haré para probar otro cuerpo sin pensar que estoy contigo? ¿Cómo haré para aguantar de tu nombre no nombrar será un castigo? ¿Y quién podrá soportar que hable todo el día de ti de lo que vivimos? ¿Cómo haré para guardar mi tristeza y no pensar que te necesito? Y en la habitación ya no se escucharán esos gritos de placer Y en nuestro baño no entrará nadie más para bañarse de a dos Si quién podrá querer despertar y sin hablar hacerlo otra vez Sin haberse lavado la cara, sin hacerle asco a nada ¿Cómo podré? ¿A quién podré abrazar por la espalda si dormir? Como contigo Nadie me podrá cuidar Nadie me podrá mimar Igual que un niño ¿Con qué cara pedirás Que terminen como yo Sobre tu vientre? Terminemos esta balsa Y tratemos de seguir Y así en la habitación Se volverán a escuchar esos gritos de placer Y nuestro baño volverá A tener dos locos que se bañan de a dos Y al amanecer Despertarí sin hablar hacerlo otra vez Sin habernos lavado la cara Sin hacernos asco a nada Y en la habitación Se volverán a escuchar nuestros gritos de placer Y terminar tirados en la cama Tocando nuestras partes mojadas Sin habernos lavado la cara ¡Suscríbete al canal! Gracias.